Y atención, chicas, chicos, solemos decir que hay millones de estrellas en el firmamento. Sin embargo, las que cualquiera de nosotros puede ver a simple vista dependen del lugar en el que nos ubiquemos. Y también depende de las condiciones atmosféricas de esa noche y de la magnitud de las estrellas observadas. Por lo tanto, aunque desde la Tierra son visibles miles de millones de estrellas, una persona en una noche solo podrá ver una cifra muchísimo menor. Sí, muchísimo menor, como dice Elisenda. Atención, esta es la pregunta. Si tenemos en cuenta todas las estrellas visibles desde todos los puntos de la Tierra en una sola noche, ¿cuántas estrellas podemos ver los humanos a simple vista? ¿Qué os parece la pregunta? Fácil, ¿verdad? No, decir la verdad. Complicada, complicada. Necesitáis hacer operaciones, cálculos. Tenemos a Pilar con las pistas. Hola, Pilar. Adelante con la pista. Y seguro que nuestros jóvenes concursantes en más de una ocasión se lo habrán preguntado. Así que atentos a esta pista y lo descubrirán. Para calcular esa cifra, os interesará saber que hay 1.627 estrellas que brillan para nosotros con una magnitud 5. Del resto de estrellas hay en total algo menos de la mitad. Sumad las dos cifras y os acercaréis de largo al resultado. Adelante, chicos. Y no os paséis. Gracias, Pilar. Ahí están esos datos. 1.627 estrellas. Y del resto hay en total algo menos de la mitad. Adelante. Ya podéis coger los lápices y escribir. Pensad. Haced cálculos. Pensad en la cifra. A ver cuántas estrellas podemos ver los humanos a simple vista. Calculad. Calculad. 1.627 es el número que tenemos. A ver, a ver, con esa pista. Calculando, calculando. Y si sois tan amables, a escribir. Elche, por favor, adelante. Parla. Los dos institutos y marcar con un círculo el resultado. Y ahora, atención, veamos resultados. Estrellas. 2.350. Los dos equipos. ¿Habéis dado la misma respuesta? La misma. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que está bien que se pongan de acuerdo, aunque sea a distancia y no se hablen. Ha sido una casualidad bonita. Un observador verá como máximo una cifra pequeñita, que ahora voy a dar comparado con las millones de estrellas que vemos en general. Pues solo accederá al cielo visible desde su hemisferio. Si además tenemos en cuenta la época del año y la contaminación lumínica, el número que voy a dar será bastante menor. Pero, generalmente, este es el número de estrellas que puede ver una persona. 2.387 estrellas. ¿No se pasaron? No se pasaron, pero como los dos han marcado la misma cifra, y no es correcta, por lo tanto nadie ha conseguido los 50 puntos. Si alguien hubiese puesto, por ejemplo, 2.360, por decir algo, pues se hubiese acercado más al número correcto, que son 387. Pero, qué casualidad, qué casualidad. Bueno, es que aquí ha nacido una amistad. Elche, parla. Claro que sí, seguro que harán intercambios los dos institutos. Vamos a ver si ahora sí uno de los dos equipos, podéis borrar, sí, todo lo que tenéis en la tablet, consigue estos 50 puntos, porque vamos a hablar de deportes. Y aquí tenemos a deportistas en elche, por ejemplo. Tenemos, ¿de qué deporte por ahí? Abel. Natación. Natación. Y aquí, en el equipo de parla... Boxeo. Boxeo. Pues vamos a hablar de natación. Según la Federación Internacional de Natación, las dimensiones de una piscina olímpica deben ser 50 metros de longitud, 25 metros de anchura y al menos 2 metros de profundidad. Además, la Federación Internacional de Natación establece otras características de las piscinas para reconocer las marcas obtenidas por nadadores y nadadoras en ellas. Por ejemplo, la luz del recinto o la temperatura del agua y su composición, porque no puede ser agua del mar. Ajá. Y la pregunta es precisamente sobre la cantidad de agua dulce de una piscina olímpica. Creo que Abel tiene mucha experiencia en el tema. A ver, a ver, a ver qué ocurrirá. Atención. ¿Qué cantidad de agua necesitamos como mínimo para llenarla? Esta es la pregunta. Y Pilar nos trae esa pista. Adelante. Como siempre, preguntas curiosas. Pues muy bien. Hemos dicho que una piscina olímpica debe medir 50 metros de longitud, 25 de anchura y al menos 2 metros de profundidad. Recordad que un metro cúbico equivale a mil litros. Pero, ¿cuántos litros de agua necesitamos como mínimo para llenarla? No os paséis, chicos. Adelante. Gracias, Pilar. Ahí están esos datos. Ya podéis coger vuestros lápices y con esos datos hacer las operaciones que creáis oportunas. ¿Qué cantidad de agua necesitamos como mínimo para llenarla? 50 metros de longitud, 25 de anchura, 2 de profundidad. Ahí están jugando jóvenes, alumnos. Cuarto. Hay que escribir ya la cantidad. Adelante, por favor, los dos equipos, si sois tan amables. Parla. Adelante, lo tenemos. Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo están las piscinas. Pues hay coincidencia. Coinciden los dos equipos. Coinciden en la respuesta. 2.500.000 litros de agua. Solo puedo añadir como mínimo, porque esa es la cifra que buscábamos. 2.500.000 litros de agua. Bravo. Bravo. Felicidades. Enhorabuena. Los dos equipos han marcado esa respuesta correcta. Bueno, el nadador es Abel Pérez de Elche. ¿Habéis hecho operaciones? Porque yo no veo la tablet. Los espectadores sí. Unas poquitas sí, para asegurarnos, pero... Sí, pero esto lo habéis comentado cuando estás en la piscina olímpica alguna vez. Alguna vez, así por curiosidad, he preguntado y tal, pero me acordaba más o menos. Muy bien, muy bien. Bueno, éxitos, éxitos en la piscina, en la piscina olímpica. Abel, ¿quieres dedicarte más al deporte de la natación? ¿Sí? No sé, no sé. Estoy ahí... De momento aficionado. Sí. Como aficionado, ¿verdad? Disfrutando. Sí. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena, chicas, también. Bien, del equipo de Elche. Respuesta correcta. Y aquí, fantástico Parla. Muy bien. Bueno, y hay alguien que practique también natación, pero ¿os gusta? ¿Os gusta, sí? Sí. La piscina también. Sí. Claro, claro. Esas piscinas, por supuesto. Y respuesta correcta. El mundo del deporte. Felicidades, porque lo habéis hecho muy bien. Y cuando la respuesta es correcta, cada equipo consigue los 50 puntos. Por lo tanto, suben a vuestros respectivos marcadores. O sea, ¿qué es lo que se dice hoy?